Estaba muerto, fíjalo What? No entiendo nada Hay un pink en... Es este FEAR Es esta cosa, tío Joder con el FEAR, bro Que bueno soy, no? Que bueno soy yo Ya esta, ya esta Tengo ARROW, eh? Me faltan dos Valcult Amumu top, tío Tengo ARROW, no tengo MANA Da igual, esto de MANA subes solo, tío 15 de MANA, tú Ocho de MANA Ocho de MANA Dos Estamos aquí Te lo puedo matar No 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 No